El gobierno provincial no garantiza el inicio de clases. En LEPET 19 el inicio no está garantizado por obras en los talleres. En el CEPEN 27 están suspendidas las actividades por obras de remodelación de baños de estudiantes y de personal. LEPET 25 sin edificio propio y con un local alquilado. El CEPEN 56 aún espera las obras de remodelación del playón para hacer educación física. En LEPET 2 aún esperan la construcción de aulas. Exigimos respuestas urgentes a los reclamos de la comunidad educativa. Que el gobierno aumente el presupuesto educativo y cumpla con las obras de infraestructura y mantenimiento escolar. A Templo Tierra.